UNDERTALE No sé si lo acabaré todo en un En un episodio o en dos Pero vamos a continuar ¿Qué tiene que hacer? No me acuerdo No me acuerdo porque hace Literalmente Tres semanas que no juego Incluso no sé si esto lo llegué a ver o no La guerra Z 500 de oro Filete de cara con metatón No preguntas por favor Vale Ah, te tengo que comprar algo para hablar Bueno Pues te compramos una burguesa Uy Qué cara de pervertido se la acaba de poner Bueno, a ver si me deja hablar Porque te acabo de comprar, hijo de puta Qué cara de pena Ah, pues sí que me deja hablar bien Un consejo de la vida Gorda ¿Dónde vas? La madre que la parió Se me ha subido la gata a la estantería Bájate de ahí Perdón Pues se me meten a la estantería y meten las figuras Me cago en la hostia, eh Un consejo romántico, por favor Estas son las chicas del gallejón, ¿no? Supongo Ah, nos da nueva conversación Ah, nos da otra ¿Pantalones de hamburguesa? Bueno, cuéntame algo de Metatón. ¿Metadón es malo? Por cierto, no sé qué serie va a continuar después de Undertale. Tengo alguna preparada. Metatón es muy malo. Entrería igual, tiro por el tema indie, ya que Undertale tiene así una estética indie, de hecho es un juego indie. Pues igual subo algún juego indie, de hecho me he comprado dos en Steam, a 3€ cada uno. ¿Tu futuro? Por cierto, me estoy viendo unas cervezas sin alcohol, de estas con limón. Os aconsejo a todo el mundo, se llama Frida, es de la casa de la Bolda. Está buenísima y es súper barata, son 39 centimos el bote. Va a ser una cerveza sin alcohol, con limón y tal. Vale. Supongo que, para aquí arriba está el continuar historia, porque me haya salido un camino, para que por aquí. ¡Wow! Servicio de habitaciones. ¿Tienen mi té de mar? ¿Me quedaba té de mar? A ver. Así es como me gusta, tome una propina. Hostia. ¿Quieres más? Parece que no me da nada más. Uy, este. ¿Conejo de canela? Creo que tengo conejos de canela, ¿no? Si es como me gusta, tome una propina. 99 de la hostia. Un trillón de gracias. A ver este si pide algo. Oye, salgo a arrastrarse. Parece que puede pasar por debajo de la puerta. Pasar. Mientras te llevas el perrito caliente a su habitación, pero va a arrastrar tan fuerte que el perrito caliente no deja de escurrirsele. Al final lo consigue. Bien. Oís el sonido de moler piedras. Joder, cómo ando hoy. Un perrito callado sale por debajo de la puerta. Un perrito callado. Consigues un perrito callado. ¿Qué es un perrito callado? Hostia. Restringe la magia perruna. No sé, parece ocupado. Parece ocupado. Pues nada. Le he dado al cubo, ¿verdad? A ver. Parece ocupado el cubo también. Bueno, pues nada. Vamos a guardar la partida. De hecho, debería coger objetos de curación. ¿Y esto qué es? No sé por qué no se ha hablado. Au, me acabo de quemar. Te llena de determinación. Vale, guardamos. Y creo que tiene aquí objetos curativos. Ya tengo comida basura. A ver. ¿Estrellar Fight? ¿Eso qué es? Bueno, miraré a ver. Bueno, conejo canela. Me voy a llevar el trozo de nieve. Por si me hace falta en algún momento de la aventura. Que de momento no me ha hecho falta. A ver. Objetos. Que era la estrella esta. Vale, cura 14 DPS. Bueno. ¿Debería volver a mirarme todos los objetos lo que hacen? Núcleo. Hay nada por aquí. Porque sé que algunos me daban velocidad. Hostia. ¿Y esos quiénes son? Aquí no debería haber nadie. No nos podemos preocupar por eso. Esa gótica es de sudor. No me gusta en un duro, eh. No me acuerdo ni como se llamaba esta. ¿Al fin? ¿Puede ser? ¿Al fin? ¿Selfin? O algo así. No lo recuerdo bien. ¿Estás listo? Sí. Bueno, hemos guardado antes así que... No me gustan esas góticas de sudor que tienes ahí, eh. No me gustan esas góticas de sudor que tienes ahí, eh. Voy por la derecha. Continúa hacia arriba. Ese poso no aparece en mi mapa. Olvídalo. Provemos por la derecha. Vamos a la derecha, ¿no? ¿Provemos en la derecha? ¿Provemos en la derecha? Eh. Batalla ahora. Magic sale de su sombrero. Vamos a ver. Vamos a ver qué tiene. 29, 24. Solo dice palabras mágicas. A ver. Hostia. Vale. Vamos a mirarle fijamente. A ver. A ver. El orbe cazador, por ejemplo. Ocus pocus. Qué gran canción. Hostia. Vale. Vamos a mirar fijamente al ojo vigilante. Por favor y gracias. Madre mía. Estoy, estoy lerdo, eh. Están incapacitados. Vale. Perdonad. Vale. 60 de oro. Estuvo cerca. Hay que hacer por aquí tantos monstruos. No hay ningún problema, ¿verdad? Que un poco me fío de ti. Alfis te llamaba. No me acuerdo como te llamas. Ahí me cago en la leche. Me pica todo. Esto no dice nada, ¿no? Vamos a continuar por aquí, a ver. Naranja, naranja, azul. A ver. Si no recuerdo mal. El naranja era moverse y el azul quedarse quieto, ¿verdad? Naranja, naranja, azul. Vale. Hijo de puta. Ha dicho naranja, naranja, azul, ¿no? No. Sí, estoy bien, pero no gracias a ti. ¿Te estás manipulando o algo? Se le ve como nervioso, ¿verdad? Solo continúo por la derecha. Un cruce. Intente ir por la derecha. ¿Qué pasa si voy por arriba? Vale. No me debería haber metido aquí, ¿verdad? No. Luchar, no. Actuar. Voy a morir, ¿verdad? Cerrar los ojos. ¡Hostia! Me los he comido todos, tío. Me los he comido todos. Vamos a comer una de estas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Ah! El lucero del alba. Lo que es lo que es lo que es el camino. Lo que es lo que es el camino. Se refiere a monstruos. Vamos a probar. A perdonar. A ver. ¡Adiós! ¡Eh, eh, 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 eh. Ese no es mi vaso de Batman. Perdonar. observa en silencio parece que no funciona así que vamos a cantar a ver cierra los ojos madre mía que torpe estoy por el amor de Dios vamos a continuar cantando a ver para cerrar los ojos hijo de puta emite un brillo oscuro vale, vamos a seguir cantando vale, puedo perdonarte ya vale, bien si, estoy bien no sé no lo sé tampoco si confío en ti o no aquí hay algo continuo por la derecha vale, láseres como no de vida 13 de 20 vamos a llenarnos esto no me fío de ti un pelo vale vale insisto, no me fío de ti un pelo lo voy a volver a desactivar vale, muévete un poco y luego para espero que no espero que no que no me cambies el color de los láseres bueno, 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 bien, bien, bien todo está bajo control no sé yo si cierre mucho de ti vale, punto de guardado no lo sé esto no se parece a mi mapa en absoluto donde me has metido este me ha traicionado el aire está cubierto por el olor a ozono te llena con determinación vamos a guardar norte, camino del guerrero oeste que es izquierda camino del sabio todo ello van al fin a ver al este, el fin vamos a ir por el este primero a ver resuelve este puzzle y el fin se abrirá oh dios, no a ver, tengo dos disparos no ha sido excesivamente difícil para arriba que hay no sé dónde me estoy metiendo a ver esto que dice porque no te relajas con un aperitivo espera teléfono esposa dimensional vamos a quitar una comida basura y vamos a cogerla hay más no, va vamos a ponerlo por aquí atraviesa la sala del norte y el fin se abrirá por aquí había más cosas que hacer es el mismo sitio, ¿no? sí, me parece el mismo sitio por aquí que hay sí, claro hay algo más hay algo más hay algo más no, va bueno, pues tendremos que subir para arriba nada, por aquí vale, enemigo puedo, no puedo huir, ¿no? cago en la puta final frobit alagar no me parece muy justa esta no, no, no Actuar Mistificar Este ataque no me gusta nada, me vuelve loco Vale, perdonad, bien Hostia puta, ¿ha muerto en serio? Me cago en la vida No, no, no pierdo la esperanza, no, creo que no la pierdo Bueno, pero ¿dónde me dejas ahora? Lo primero me has dejado aquí Bueno, aquí me he dado una hamburguesa, ¿no? Vale, ya va demasiado, vale No pasa nada, no pasa nada He muerto, pues he muerto, no pasa nada Lo que os digo No me, no me avergüenza de morir jugando Y si muero lo veis y punto ¿No os pasará? Vale, esa todavía enciende de oro A ver, actuar Quita Quita cuatro, el hijo puta este ¡Ah, mierda! No me lo esperaba este ataque tan pronto Objeto 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 Vale Vale Vale, actuar Eh ¿Consolar? ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Uf! Nada Y me tiene que dar siempre una vez Y no me ha dado dos veces Porque, mira Aterrorizar No te tengo miedo Esa no me ha dado, ¿eh? Falso Esa sí Es que soy tonto Es que encima me pongo ahí en medio Vamos a rezar A ver Vale, joder ¿Otro? Joder Objeto Tomaos una letra A ver No sé cómo lo me han dado, ¿eh? A ver Este era Mirar fijamente Ahí se me ha dado Actuar Mirar fijamente Vale Mucha mierda pantalla, ¿eh? No sé cómo lo he hecho Eso, ¿eh? Me voy a tener que enfrentar con todos los monstruos del juego ahora Qué última Me muevo como lento Venga, bien, bien, bien Esta pelada me ha salido muy bien, ¿eh? Hostia, otra vez No, por favor ¿Quién toca ahora? Uf A ver No, luchar, no Actuar Vale Este era Mistificar Miedo me da Tanto ataque Me voy a tomar un objeto Es que me quitan una puta barbaridad, ¿eh? Ya estoy muerto otra vez Uf Más malo A ver El otro, ¿qué era? El otro era Atemorizar, ¿no? Este era Rezar Ah, no puedo perdonarte Me cago en la puta Rezar otra vez Se me lo comió de lleno, por imbécil Vale Otro menos ¡Eh, eh! ¿Pero por qué atacas sin avisar, hijo de puta? A ver Actuar Meterse Vale Parece que meterse No era No meterse Vale Vale Vale, perdonad Bien, bien, bien Bien Voy a rellenarme de objetos Madre mía Madre mía Me quedan sin objetos ¿Eh? Ya está No hay nada más Me ha tocado volver a luchar otra vez Dime que no Me quedan sin objetos curativos O sea, la tontería Pero por aquí no No puedo luchar No puedo pensar Pero Con paciencia Abriré el camino No meterse No 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 me he metido contigo Ah, podía huir De este combate Vale, vale Necesito Como el comer Bueno, aparte de esto Comprar comida Salvar ¿Dónde me lleva esto? Vale, me ha llevado abajo Bien Esto me lleva Perdonad, vale Necesito comprar comida Y estas tías vendían comida basura Muy bien de precio Me encantan estas tías A ver Y voy a llenar el teléfono X Voy a comprar Y lo mismo Va a llenar el teléfono El teléfono Y a comprar más ¡No! No quería salir Copón Venga, hasta luego El teléfono Voy a comprar Una más Me dejaré dos huecos en el inventario Poder salir Venga, y ahora sí Perdonad estos tres minutos Que os he dado De comprar objetos Ahí arriba creo que teníamos Un punto para guardar también Así que nada Vamos para arriba Venga, que ahora El ascensor está abierto Ahí Que se me cae dentro la cerveza Venga, salvamos Y para adentro Metatorn Más funcionamiento Reprogramación Venga ya Alcís, el Alcís Ay Coño Que le he dado la poli sin querer Nos ha traicionado Básicamente Va a estar jugando con nosotros Ahora la pregunta es ¿Nos está engañando este? Para que nosotros no Desconfiemos de Alcís ¿O realmente nos está diciendo la verdad? Sin un giro argumental Es que claro Es que ahí está ¿Me está diciendo la verdad? ¿O está haciendo que yo me ponga en contra de Alcís? Sangre de verdad El ataque del robot asesino A ver Metatorn Es que mal Vale Vale, no la hago nada, ¿no? Perdonar Bueno, yo también es verdad Pero No le voy a dejar que me tome ¿Puedo hacer algo más? No Vamos a continuar perdonando A ver No sé Si la consigo yo O sea, ¿tú quieres mi alma? Uy, no sé No sé No sé si es firme Vale Eso Eso caca Vale Vale Perdonamos ¿Qué? No te rindas Vale Hay una última forma de vencer a Metatorn A ver, cuéntame Así que no me juzgues ¿Me fío de ti o no me fío de ti? Siempre mira al frente No sé Es porque hay un interruptor en su espalda Será vulnerable Bueno, tengo que irme Vale, a ver Dar la vuelta ¿Un espejo? Madre mía Pues ya está Sí Sí Acabo de apagarte La rebelión de las máquinas es muy, muy peligrosa Las de conetas de la luz Y punto Venga, hasta luego, ¿eh? Metatorn Ah, tío ¿Qué es eso? ¿Cantante de Kiss? De mi nuevo cuerpo La madre que parió a Alphys, tío Bueno, tampoco tenía posibilidad O sea, no me ha dejado elegir Bueno, a lo mejor yo hubiera seguido perdonando A lo mejor No creo, ¿no? Absolutamente maravillosos ¿Qué es esto? Actuar Giro de talón Ole La audiencia desea tu destrucción en este turno ¿Por qué? Ah, vale, 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 vale Creo que lo entiendo No lo entiendo Sí que lo entiendo Pero lo he hecho mal Comida basura Romance Drama Sangre Eh, eh, eh Trampa, trampa, trampa Actuar Metatorn Alardear Alardear Yo tengo que hacer que subo que bajar la audiencia ¿Qué tengo que hacer? Que subo que bajar la audiencia y lo siento gente esta buena puta actuar, alardear audiencia aumenta si la pose no, no, no entendió esto porque estaba escribiendo y no me salió nada oye, déjame en paz un ratito, ¿vale? no sé, ¿qué tal si no me matas? comida basura madre mía, qué mal, qué lerdo estoy, por el amor de dios no, actuar alardear vale, entiendo este ataque me gusta alardear voy a probar en posada, a ver vale vale, bien vale y baja si no hace nada, tengo que actuar rápido encima, joder ¿qué es lo que voy a hacer? ¿todinamita? dime me ha dado verdad no me queda nada, eh una cosa publicitaria me ha dado, me ha dado me ha dado otra vez lo deja de atacar, hijo de puta vale, objeto, menos mal a ver, perrito lo siento uff ah, le he destruido los brazos, bien mierda ah, hijo de puta actuar alardear vamos vamos mierda qué, qué mal lo estoy haciendo está hirviendo está hirviendo coloca los videos en la olla, joder faltan cuatro no me jodas que cuatro turnos, no me digas esto, eh ah, no, faltan tres minutos, vale bueno no saben bien agregas el sobrecito esto es por el yatepoto este, ¿no? yatecomo que por cierto, me he hartado a comer yatecomo esta semana currando y todo lo que hice es verdad cuatro peces, ¿qué dices? ¿qué me queda? el trozo de nieve me ha tocado comérmelo, eh me sabe mal pero me ha tocado comérmelo ¿qué dices, loco, tío? ¿qué dices, puto loco, tío? esto es imposible bueno, se perdió ahí el ritmo voy a morir, ¿eh? otra vez si vas a ganar si vas a ganar tú esta vez pero la siguiente la voy a ganar yo ¿qué? no tengo nada, eh, nada pero bueno, si me matan ya sé cómo pasármelo, eh ¿puedo morir otra vez? no no pasa nada, ¿eh? se vuelve a repetir ahora que tengo todos los objetos igual puedo hacer algo a ver vámonos para arriba bueno, estamos en el primer combate vale, actuar alardear vale, dime, a ver me has dado dos veces porque soy imbécil, básicamente tengo comida basura ¡ah, que me he engañado de botón! ¿Por qué? vale bien al ardear la o No puedo disparar ya en esto o algo más. A la rega, tío. Vale. Vale, bien, bien, bien. Rellenamos. Vale, bien. Vale, esto no entendía. De hecho, este me gusta. Si no me engaño de botón, este me gusta. Este ataque me encanta, eh. De hecho, es un ataque gratis. Sí, puedo mantener el ritmo perfectamente. Luzes, cámaras, bomba. Este creo que también entendía. A ver. Ahí no queda este. Bien. Palardear. Creo que lo estamos haciendo mejor, eh. Si no la cago al final. Creo que lo estoy haciendo bastante mejor que antes. Vale. 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 Mierda, al lado. Vale. Se va a aislar algo este capítulo, pero bueno, he muerto dos veces y me lo merezco. Este ataque no me gusta, me los como todos. Vamos. Vamos como el nerf, que se que es largo, bla, 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 pero bueno. Estoy dándole a la Z todo lo rápido que puedo. Me quedan dos objetos curativos, eh. Pues lo estaba haciendo bien, me cago en la puta. Pues que Dios, están listos, no saben a nada, bla, 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 bla. Bueno, a ver, Metatón. No, me voy a tomar un objeto. El penúltimo que me queda, si vuelvo a morir, muero otra vez, eh. O sea, no pasa nada. Es que me quita una puta barbaridad, en serio. A ver. Me ha dado uno, ¿verdad? Me quedan hecho de vida. Mierda. Me lo como. Uf. Vale. Última oportunidad, eh. Vale. 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 Me ha dado, me ha dado, me ha dado. No te puedo perdonar, ¿verdad? No. Por favor no me mates Me voy a comer unos cuantos aquí No por favor no este no tío Este no este ataque no Dios que torpe estoy Pues le he quedado poco eh Que me jode Porque lo estoy haciendo bien Lo que pasa es que me pongo nervioso a última hora No se por qué Venga que si bla 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 He recibido golpes muy tontos antes Vale bien Me podía haber curado Un puntito Me cago en la puta Ahí me ha golpeado Muy falsamente Se ha muerto muchas veces eh Ufff Eh... pene pene jejeje espero que no se haya fade por eso ¿no? Vale, es todo el corazón, ¿no? Mierda. Mierda. Vale, bien. Venga. A ver, ¿qué me dices ahora? Vale, esto se me da muy bien. Si me pongo más lejos mejor. Creo que más cerca mejor. Me he puesto nervioso. Me he puesto muy nervioso. Me cago en la puta. Acabo de perder un turno, eh. A ver. Me he puesto muy nervioso. Me cago en la hostia. Torninamita. Dice. Bien. Vale, bien. No le he quitado ni los brazos todavía. Vale. Vale. Qué raya me ha dado en la de ritmo, que la tengo super controlada y me han dado. Vale Mierda 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 Joder Me tenía que haber tomado Los puñeteros fideos Dios, como odio esto, por favor Vale Oye, no es mala técnica, ¿eh? Pegarte a un lado y punto No, objeto no No pierdas un turno, me cago en la puta, ¿eh? Vamos Vale, creo que ahora Uf, estamos otra vez igual que antes Bueno Los fideos Pues igual debería ponerme Más comida basura Porque creo que he tirado bucos en el inventario, ¿verdad? Porque soy imbécil Lo sé Y me lo merezco Que tiro la cerveza encima del ordenador Que si, joder, esto me da una rabia Venga, que sí, que sí Perdonadme, ¿eh? Este combate se me está yendo de las manos Vale Arreinado a cuatro Venga Vale Vale, un golpe solo Bien ¡No! Dios, que la cago, ¿eh? Vale, que sí Tú eso me has hecho antes ya Ah, hijo de puta Hijo de puta Creo que no me ha dado, ¿eh? Pero me ha cambiado ahí el patrón Y me ha vuelto loco Inspirador Bueno, claro Y somos tú y yo Bla, 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 bla Venga Ya cambio el corazón Bien Vale Vale Vamos bien, vamos bien, ¿eh? Creo que vamos mejor que antes Espero, ¿eh? Espero no morir Me queda un objeto de curación Ah, mierda No, no No te pongas nervioso ahora No te pongas nervioso ahora No te pongas nervioso No te pongas nervioso Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Porque estoy viendo que me está dando Vale, objeto Construcción y lo siento Vale Vale, a ver No te pongas nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso Se puede, se puede, se puede No te pongas nervioso Cuarta vez que me voy a enfrentar a este tío En serio, por favor ¿Por qué? ¿Por qué he muerto cuatro veces? ¡Qué vergüenza! Cuatro veces, tío En serio No, palo, no Solo me faltaba eso Lo engañarme a la hora de Debería haberme quitado hasta los fideos Miren lo que os digo Porque los fideos Lo único que hacen es entorpecerme Al combate Bueno, gente Cuarta vez, ¿eh? Que me enfrento a él Y no es difícil, ¿eh? Lo que pasa es que me pongo nervioso Bueno, ahí no sé yo si me habías tocado o no Me habías tocado, pero bueno Insisto, no es difícil Pero es que cuando la cago una vez Me pongo muy nervioso Y empiezo a fallar tontamente Bueno, ahora tengo dos objetos curativos más Esperemos a ver Bien Me tengo que quitar los fideos De hecho, lo que me ha quitado Va a ser los fideos En cuanto pueda Madre mía Que tonto estoy Por el amor de Dios Vale Guapo Que detallista Tienes razón Gusto muy bien Mola esto De que tenga Ciertas palabras Registradas Vale Dame tu corazón ¿Veis? Me pongo nervioso Y la cago muchas veces Y... Venga Voy a morir aquí En serio Ufff Uff Venga ¡Ay! Bien Bien Venga 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 Vale Aquí tengo Aquí antes me ha golpeado Tres veces Y no me debería golpear Ni una Venga 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 Tengo la sensación de que me muevo lento No sé si es que es falta de práctica porque hace tres semanas que no juego o qué Pero es que tengo la sensación de moverme lento Vale Vale No está nervioso No está nervioso Vamos No está exclusive Rosa No está nerviosa No está nervioso Venga No está nervioso También va A ver A ver A ver ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Venga, venga, venga! Que si me hubiera puesto seguramente los dos objetos curativos que tengo de más y me hubiera quitado los fideos... ¡Ay, esta es la de Red! Bien, bien, me he cortado. Pues ahora es cuando me va a tomar los fideos. Con todo el rollo este... Seguramente os ponga un enlace para pasar todas estas batallas. O sea, os mostraré la primera muerte y pondré un enlace en plan... Si no queréis verme morir tres veces o cuatro veces o cinco veces más, pulso aquí. Creo que será lo más correcto. Porque supongo que habrá gente que disfrute viéndome morir y tampoco los voy a cortar. Porque si muero veinte veces en este juego, veinte veces que me voy a saber morir. No tengo ningún tipo de problema. Vale, cuatro DPS. Vale. Ahora sí. Comida basura, venga. Apuntad que la comida basura baja la audiencia. Ya me ha quitado la mitad de vida, eh. Pero bueno, tengo que empezar a atacarle porque si no... Vale. Vale. Buy... Buy... Así podemos quitar las piernas. Y, bueno si podemos quitarlo. ¡Ah! No me acordaba yo de esto Bien Venga, comida basura Vale, ahora Tranquilo Ya me ha golpeado Me ha vuelto a golpear otra vez Además a veces me ha golpeado Bien, bien Vale, creo que puedo aguantar un turno más, venga ¡Mierda! Me van a dar 50.000 millones de veces No me han dado ninguna, menos mal Me han dado unas cuantas pero no las suficientes como para matarme A ver a quién me manda eso Vale, rebobinamos Bien, bien, me ha curado uno, menos mal No, 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 por favor No te engañes, no te pongas nervioso No te pongas nervioso ¡Oh! Dime que me lo he pasado, por favor Vale, había que llegar Supongo que a 10.000, ¿no? Eso es lo que es verdad Oye, he intentado matarme, ¿eh? De hecho me ha matado cuatro veces O sea que tampoco te pongas aquí tan triste O sea, haceme sentir culpable, cabrones Pues lo siento Compañero del metal Nunca mejor dicho para que te parezca el cantante de Kiss Vale, bien Venga, a tomar por culo A tomar por culo No me da ni pizca de compasión ¿Qué pasa, Alfis? Mira, me he cargado al puto robot ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas, Alfis? ¿Cómo te quedas, Alfis? Claro que sí Y esta vez procuro ponerle un chip de matar humanos Hombre, me gustaría ir atrás a grabar Porque no ando muy bien De vida Perdona por lo de antes, hijo de puta ¿Me vas a cuchillar la palda? Lo que estoy emocionado es de no volver a verte, hijo de puta No, no Ni espera ni pollas Fuera Que despedirme ni que hostias Tira a tomar por culo, hombre A tu casa Pesado Ya no sé que me has mentido ya, cabrón Pues me lo cargo ¿Ha dicho matar? ¿Ha dicho matar? O sea, a ver ¿Con matar te refieres a luchar contra él? Porque no tengo ni un puto arma Ni un puto arma, eh Bueno, me soy un punto guardado Y te dejo la partida Por suerte tengo el teléfono lleno de objetos curativos Por favor, que no haya ningún... Bueno Ah, un punto guardado Bien Pues nada, gente Lo vamos a dejar aquí Parece que se avecina el final Perdonad Que haya sido un vídeo más largo He muerto tres veces con el mismo boss Así que nada, gente Me despido de vosotros Supongo que será el penúltimo capítulo Así que nada, gente Un saludo Sed felices Y hasta luego Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!